Hola, soy Mirta Córdoba, integrante de la Comisión Directiva de ANAP, la Asociación Neuquina de Artistas Plásticos, y también miembro del grupo La Mano en la Ser, de escritores neuginos. En el marco de la insurgencia cultural homenaje a Lorca, les voy a leer una poesía de Irma Cuña. La noche entera, la noche entera combate con el otro, hasta alcanzar a verlo. Cuando amanece, por las calles, se derrumbe en la mitad del simulacro.